¿Sabías que el mosquito que transmite el dengue se puede reproducir en tu casa? Lo sabemos. Por eso limpiamos el tanque de agua periódicamente y eliminamos todos los envases que acumulan agua. Recuerda que el dengue trae complicaciones graves a tu salud. Por eso tenemos que cuidarnos. Ayúdanos a erradicarlo. Salud para la gente. Gobernación del Atlántico.